Y así es, qué triste es cuando está muy lejos el día dormido La soledad, la soledad me va a matar ¡Eh! ¡Chirito! ¡Chirito que te concha! ¡Pala! Qué triste es cuando el bulego le dije dormido La soledad me va a matar en el marco aquí Tú a mí sí no creer, no te escribiré Espero que el día de hoy llegue a mí Y el frío de la noche ha Yeshua la llama del amor El que mi carta se llevó, el que me comprende por favor Para, junto a eso, te escribo ¡Ay! ¡Sala para ti, Jadichu! ¡Era un viaje de la jubia peruana para ti, Jadichu! ¡Qué triste es cuando estás muy lejos de ti, amigo mío! ¡Ay, sí! ¡Dalí! ¡Eh, Jadichu! ¡Presente! ¡Jadichu! ¡Presente! ¡Jadichu! ¡Presente! ¡Oye, Jadichu no le triunfo! ¡Jadichu no le triunfo, niña! ¡Qué triste es cuando estoy muy lejos de ti, Jadichu! ¡Dalí! ¡La soledad de la gallanza que Byrua target contigo! Gratisípame, hoy te escribiré, es de lo que vivía sobre ti No dejes el frío de la noche, hazlo de la llama del amor Es que mi carta te llegó, es el que comprendes por favor Para ganar tu corazón de ti Y ahora siguen a Cucupio Sabronza Aquí está la grande pedida de Dona, amigos, la dicho Y nosotros le requiem un gran homenaje especial para él Soy un viejito infiel, un carriacate Hoy por ti me decidí Alejaré de ti O me verás, mamadí rondaré Nunca tan poca en tu barrio, nunca más No me verás, mamadí rondaré Nunca tan poca en tu barrio, nunca más Sí, de quién se olvidaron Nunca tan poca en tu barrio, nunca más No me verás, mamadí rondaré Nunca tan poca en tu barrio, nunca más No me verás, mamadí rondaré Nunca tan poca en tu barrio, nunca más No me verás, mamadí rondaré Nunca tan poca en tu barrio, nunca más No me verás, mamadí rondaré Nunca tan poca en tu barrio, nunca más No me verás, mamadí rondaré Nunca tan poca en tu barrio, nunca más No me verás, mamadí rondaré Como yo ya no verás, no tan poca en tu barrio, nunca más No me verás, mamadí rondaré Nunca tan poca en tu barrio, nunca más No me verás, mamadí rondaré ¡Mamadí rondaré! Nunca tan poca en tu barrio, nunca más No me verás, mamadí rondaré No me verás, mamadí rondaré No me verás, mamadí rondaré La de la muerte Sé que lloraré Porque en realidad no soy tan fuerte Mi debilidad De verte a los ojos Frente a frente Mi vida es tu amor Porque sé que nada es para siempre Quisiera escuchar De tus propios labios lo que sientes No sientas temor En decirle adiós Mi vida no lo quieres Preciente el adiós Algo está pasando por mi mente Extraño fatal De penas y dolor Tal vez la muerte Sé que lloraré Porque en realidad no soy tan fuerte Mi debilidad De verte a los ojos Frente a frente Mi vida es tu amor Porque sé que nada es para siempre Quisiera escuchar De tu Dios que el labio lo que sientes No sientas temor En decir adiós Y ya no lo quieres Eh, eh, eh Solo que la gente ha dicho Cerro Canela El cintito de la concha Traducciones Manu A los amigos que hoy están llegando con nosotros los familiares y toda la gente en Cheudín